7 Autos Rolls-Royce que son únicos en el mundo 7. Rolls-Royce Raid Ares Si bien el Rolls-Royce Raid es uno de los automóviles de lujo más exclusivos del mundo, todavía hay partes de este mundo donde el automóvil es la norma habitual. Para ofrecer a sus clientes un Raid altamente personalizado y extremadamente lujoso, la tienda de tuning con sede en Viena, Ares Design, presenta su programa exclusivo para el Rolls-Royce Raid. El programa comienza con la remodelación del diseño exterior, comenzando con una nueva parrilla masiva con listones horizontales de fibra de carbono. La parte delantera también tiene cortinas de aire frontales más grandes, que no dejan duda sobre el rendimiento que viene debajo del capó. 6. Rolls-Royce Down de Spofek Lo mejor que le puede pasar a un Rolls-Royce Down es pasar por manos de Spofek, porque le da una vuelta de tuerca para convertirlo en algo único. Un superdeportivo custom hasta el extremo de convertirlo en otro coche, en algo superior. De hecho, Spofek es la división de customización de los Rolls-Royce del referente alemán Nobitec, que prepara las mejores piezas y componentes para el tuneo de los más potentes deportivos del mercado. El resultado es una bestia deportiva única, con un aspecto imponente, tan imponente como su potencia, que incluye también la figura del espíritu de la éxtasis en el capó. Con su motor V12 Biturbo de 6.6 litros modificado, ¡es una bestia! 5. Rolls-Royce Black Ruby Lo gracioso de las creaciones únicas. A veces los miras y te preguntas por qué solo hicieron uno. Y a veces agradeces a tus estrellas de la suerte que no estén deambulando por las calles. Independientemente del lado de la cerca con el que se encuentre con este diseño Rolls-Royce Cube. El Black Ruby combina la parrilla de un Rolls-Royce con la forma de un Nissan Z, con puertas de tijera de estilo exótico y el espíritu del Maybach es elero. Según informantes, fue construido para un Maraja Indio. Ahora está disponible para la compra por el precio bajo de alrededor de 1.2 millones de dólares. ¡Es increíble! Número 4. Rolls-Royce Cullinan El nombre de Cullinan no es casual. Es un guiño a la cultura del lujo extremo, ya que hace referencia a un diamante de 3.100 gilates descubierto en la localidad sudafricana de Cullinan hace más de un siglo. Las características del primer SUV del Rolls-Royce son tan impresionantes como sus exageradas dimensiones exteriores, capaces de hacer sonrojar a un Bentley Bentayga. Equipando un chasis integradamente realizado en aluminio, al que se le monta un motor de 12 cilindros en UV con doble turboalimentación. El resultado será un majestuoso todocamino, con una potencia de 570CV transmitidos a las cuatro ruedas, a través de un nuevo sistema de tracción total especialmente diseñado para este modelo. Número 3. Rolls-Royce Jade Pearl Un auto color menta es muy poco común, y menos en un Rolls-Royce, con esas tonalidades tan... atípicas. Pero ese fue el pedido del empresario y filántropo Michael Fouts. Y Rolls-Royce le concedió su deseo con un clásico modelo Jade Pearl. Ese mismo que ven en las imágenes. El exclusivo fabricante de autos sabe muy bien cómo crear versiones personalizadas, capturando a la perfección la idea del cliente. Este Rolls-Royce menta jamás pasará desapercibido. El capó y el techo son de color blanco, a diferencia del resto del auto, que exhibe una tonalidad similar al turquesa en el chasis y en el diseño interior. ¡Es único! Número 2. Rolls-Royce Sweat Tail Este biplaza, encargo especial de un coleccionista de jets privados y barcos, ha tardado nada menos que cuatro años en ver la luz, a manos de la división especial Vespoch de la marca británica. Hecho totalmente a mano y por fin presentado en el concurso de elegancia Villa de Este, en la localidad italiana de Cernovio, el Rolls-Royce Sweat Tail es un coche único en el mundo y manufacturado bajo los deseos de su dueño. Este quería un coche que fundiera su amor por los yates de lujo y la elegancia de los Rolls de los años 20 y 30. También que tuviera un techo solar panorámico, desde el parabrisas hasta la parte trasera. Detalle que sugiere el ambiente de los yates más exclusivos. Número 1. Rolls-Royce Vision Nets 100 Con ocasión del centenario de BMW, grupo al que pertenece Rolls-Royce, presentan Vision Nets 100 Concept, de nombre interno 103 Edge. Un lujoso y futurista vehículo autónomo, fabricado de forma artesanal con los materiales más avanzados. Según la marca, las innovadoras tecnologías para fabricar el coche posibilitarán que los clientes se involucren más en el proceso de diseño de sus Rolls-Royce, más concretamente en cuanto a la forma, tamaño y silueta. Para el modelo de 5,9 metros de largo, Rolls-Royce ha elegido un sistema de propulsión cero emisiones, completamente eléctrico. Mostrando así el camino que podría seguir la firma inglesa. Y quizás el habitáculo sea lo más llamativo. ¡Es increíble! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!